¿Eh? Soy tu enano. El viento en mi espalda y un monstruo entre mis piernas. Haz un tonel volado, ¿eh? ¡Uf! Por favor, a la presta. ¿Has vuelto a comer necrófago? ¡Cuidado los de abajo! ¡Este grifo está enfermo! Está bien poder salir de Forhaz. No sé cómo pueden soportar esa cueva los barbabronce. Los rumores sobre mi muerte han sido exagerados. No habrás visto a un tipo bajito con camisa roja por aquí, ¿verdad? No me quita ojo. En mis tiempos, montar grifos era un asunto muy serio. Ahora lo hacen hasta los gnomos. Gracias por volar con líneas martillo salvaje. En el vuelo de hoy les entretendremos con el martillo de tormenta perfecto. ¡Azafata! ¡Mi jarra está vacía! ¡Malditas plumas! ¡Sí, Alex! ¿Qué pasa con eso, eh? ¡En serio! Es increíble que a la presta no se canse de tanto aleteo. No para nunca. ¡Cuenta conmigo! ¡Tú mandas! ¡Se hará lo necesario! ¡A los cielos esperan! ¡Vamos allá! ¡Suena bien! ¡Hasta el cielo! ¡Dabuten! ¡Un placer! Esto lo arreglo a martillazos. ¡La muerte viene a por ti! ¡Servirás de alimento para mi grifo! ¡Es la hora del martillo! ¡Por Pico Nidal! ¡Ahí viene! ¡Por la victoria! ¡Por Kaz Modan! ¿Cómo va eso? Volaré justo por encima. ¡A volar! Ha sido tu mejor decisión hasta ahora. Venga a la presta. Que vean cómo nos las gastamos. ¡Muy bien! ¡Listo para pelear! ¿Cuándo empieza la fiesta? Espera un segundo. ¡Ah, mucho mejor! ¿Sabes? Ahora mismo podríamos andar por ahí rompiendo cráneos. ¡Ay, avisa si te da por hacer algo entretenido! ¡Ja, ja! ¡Mirad! ¡Sí! ¡Y sin caerme del grifo! Pórtate bien, ¿eh? Cuídate, ¿vale? ¡Buenas! ¿Qué hay? ¡Oh, lo siento! ¡Oh, culpa mía! ¡Oh, oh! ¡Muchas gracias! ¡Gracias de corazón! ¡Eh, así se hace! ¡Eh, bien hecho! ¿Listo para enseñarle a esos desgraciados cómo se las gastan los enanos? ¡Parece divertido! ¡Me apunto! ¡Vaya, vaya, vaya, un bebé murloc! ¿Y tú qué haces aquí? ¡Ja! ¡Oh, encima te tengo que aguantar a ti? ¡Sí, es genial! ¡Eh! ¡Venga, vamos a machacarlos! ¡Venga! ¡Venga, siguiente! ¿Se puede saber qué era esa cosa? ¡Y por eso me llaman matadragones! ¡A mí no me toreas! ¡Ahora tendrá que ser el consejo de los dos martillos! ¿Qué pasa, Muradín? ¿Nunca aprendiste a esquivar? ¿Para qué quieres esas alitas si no puedes usarlas? Perdona que te interrumpa. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Sí? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué opinas? ¡Le gusta! ¡A mí me parece bien! ¡Bien! ¡Eh! ¿A dónde crees que vas? ¡Ven aquí! ¡A la presta quiere saludarte! ¡Tengo un martillo de tormenta con tu nombre! ¡Cabalgad sobre el rayo! ¡Zasca! ¡A ver qué os parece esto! ¡Por los martillos salvaje! ¡Ah! ¡No me puedo mover! ¡Ja, ja! ¡Eso es! ¡Ja! ¡Nosotros podemos con todo! ¡Sí! ¡Parece que les pisamos los talones! ¡Vamos a por ellos, muchachos! ¡Sigue así, camarada! ¡Eso es una curación como es debido! ¡Me encanta que me curen! ¡Me falta salud! ¡Oh, gracias! ¡Casi no lo cuento! ¡Da las gracias por la curación a la presta! ¡Ja, ja! ¡Sabes qué! ¡Me alegro de tenerte por aquí! ¡Tengo poco maná! ¡Me quedo sin maná! ¡No tengo maná! ¡Eh! ¡No voy a poder hacer eso! ¡No cuentes con ello! ¡De eso nada! ¡Gracias! ¡Lo necesitaba! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¡Te has pasado de la raya! ¡Voy a por ti! ¡Lo lamentarás! ¡La venganza surca los cielos! ¡Qué bien sabe la venganza! ¡Bueno! ¡Todos sabíamos cómo iba a acabar esto! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡He sobrevivido! ¡Vale a la presta! ¡Volvamos a intentarlo! ¡Vuelvo a por más! ¡Uno, dos, tres! ¡Pues sí! ¡Todos muertos! ¡Ja! ¿Crees que la muerte puede detenerme? ¡Me parece bien! ¡Atacad ahora! ¡Están contra las cuerdas! ¡Primero pegad fuerte! ¡Y luego seguid pegando! ¡Están débiles! ¡Atacad ahora! ¡Cuidado! ¡Aquí pasa algo raro! ¡Excelente! ¡Aporread cabezas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me alegro de haber visto eso! ¡Madre mía! ¡Tienes mala pinta! ¡Busca una fuente de sanación! ¡Venga! ¡Será mejor que vayas a una fuente! ¡Date prisa! ¡A por el campamento de mercenarios! ¡Parece que a alguien le hace falta un buen martillo! ¡Voy para echar una mano! ¡Hay que retirarse! ¡Me voy a retirar! ¡Por ahora! ¡Ay! ¡Qué mala pata! ¡Oh, no! ¡Ayudad a nuestro aliado! ¡Me vendría bien algo de ayuda! ¡Que alguien me eche una mano! ¡Deberíamos atacar aquí! ¡Vamos a por el núcleo del enemigo! ¡Capturamos el campamento de mercenarios! ¡Saquemos este fuerte! ¿Quién se viene a por la torre de vigilancia? ¿Alguien quiere capturar eso? ¡Ale! ¡Vamos a capturar eso antes que el enemigo! ¡Recoged estas cosas rápido! ¡Vamos a coger unos cuantos de estos! ¡Oh! ¡Y de esos! ¡El peligro acecha! ¡Tiene mala pinta! ¡Deberíamos defender aquí! ¡Defended nuestro núcleo! ¡Defendamos este fuerte! ¡Deberíamos proteger esa estructura! ¡Defended eso de una vez! ¡Eh! ¡Hay que defender esto! ¡Hora de preparar una defensa! ¡Deberíamos defender esta torre de vigilancia! ¡Venga! ¡Machacad esa estructura! ¡Pagamos pedazos esa estructura! ¡Es la hora! ¡Acabemos con eso! ¡Eh! ¡Hay que eliminar esa cosa! ¡Eh! ¿Dónde se han metido? ¿Alguien sabe por dónde se ha ido el enemigo? ¡Acabad con ese héroe! ¡Llego en un periquete! ¡No tardo nada! ¡Poned pies en polvorosa! ¡Retirada! ¡Vamos! ¡Hay que mover este trasto! ¡Venga! ¡Sacad eso de aquí! ¡Vale! ¡Hora de entregar! ¡Eh! ¡Vamos a entregar! ¿Eh? ¡Soy... ...tu enano! ¡Cuenta conmigo! ¡Tú mandas! ¡Se hará lo necesario! ¡Cielos esperan! ¡Vamos allá! ¡Arreglo a martillazos! ¡La muerte viene! ¡Alimento para mi grifo! ¡Hora del martillo! ¡Por Pico Nidal! ¿A dónde crees que vas? ¡Ven aquí! ¡Tengo martillo de tormenta! ¡Cabalgad sobre rayo! ¡A ver qué os parece esto! ¡Sigue así! ¡Curación como es debido! ¡Poco maná!